¡No puedes ir! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Díganles que se sujeten! ¡Sujétanse bien! ¿Alguna otra brillante idea? ¡Tengo algunas! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Disminuye la velocidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que bajarlo despacio, con delicadeza. ¿Está vivo? Es un niño solamente, no mayor que mi hijo. Tranquilo, está bien todo. Encontramos algo. No le diremos a nadie. ¡Qué bueno que volviste, hombre araña! ¡Suscríbete al canal!